Y en este 2015 queremos invitarte a arrancar el año de la mejor forma que hay, con el favor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Únete a este ayuno de tres días con toda la congregación. Hablando de cachetes, tú eres el primero que tienes que comenzar el ayuno. Tengo un mensaje especial para ti, hombre de fe. ¿Te gustan los niños? ¿Eres creativo? Hola, somos Visión en Movimiento, un grupo de jóvenes mayores de 25 años que nos reunimos los sábados a las 7 y media de la tarde. ¿Qué onda Teo? Oye, suena chido, ¿de quién es esa canción? Te estoy componiendo una canción. ¿Una canción para qué? Por si algún día conquiste un corazón. Queremos invitarte a ti, a ti, a ti, a ti que estás ahí atrás. Dios te bendiga, hermano. Hoy el Ministerio de Estacionamiento toma este tiempo para hacerte una invitación, para que te unas a este grupo. Abuelitos, no falten. Este evento es como le gusta a mi papá. ¿Cómo? Gratis. Porque todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros deben de ser publicadas para aumentar nuestra fe y que nuestra gratitud crezca. Hasta que un día supe que había una oportunidad, una esperanza, un encuentro cara a cara con Jesús. Este fue el evento de Visión Juvenil. Desde el Paso, Texas, aquí a Monterrey lo tuvimos y fue en Castillo del Rey. Así que te invitamos a que también nos sigas en lafe.mx y se conectes. El Ministerio Reto de Valientes está diseñado exclusivamente para todos aquellos que son papás, papás y mamás. Recuerda que todo lugar ha sido diseñado para ti y para mí. El orden, el respeto hacen sonreír a Dios. En la fe creemos en nuestra cultura. Dios te bendiga. Somos Esperanza de Vida y desde España queremos invitaros a un evento. A los hermanos del Castillo del Rey la Fe. Sky Kids te invita el campamento infantil a mando al profe. Un padre terrenal que solo él podía darnos. Para él no hay nada imposible. Cuando mi esposa llega a México le dicen que yo iba a morir, que no iba a pasar las 24 horas. Mi esposa dijo yo me lo llevo y me lo llevo vivo. Hola, te invitamos al Congreso de Mujeres de Excelencia 2015 que tu luz brille. Para siempre proclamar Jesús, tu sacrificio me salvó. ¡Suscríbete al Congreso de Mujeres de Excelencia 2015 que tu luz brille. ¿Pero qué va a ver? Juegos, enseñanzas, deportes, memorización y muchas cosas más. ¿Y comida? Por supuesto que sí. Pasaremos un tiempo especial con nuestro Dios. Tiempo devocional con Dios. Comeremos en familia. Tendremos tiempos de esparcimiento y diversión. Te invitamos a nuestro viaje misionero. ¡Invasión adolescente! Hermanos, nuestros sueños son en blanco y negro, pero cuando el Señor los hace realidad, les da colorido. La consagración de una más de las muchas extensiones del Castillo del Rey y la Fuera. En esta ocasión, el lugar será el Ranchito. La cruz. Él murió. Ese es el valor de tu vida. La muerte de Cristo. Y murió para que estés cerca de su corazón. Y sea posible vencer, avanzar y permanecer firmes hasta que Él venga por su iglesia. El viento está llamándonos a despertar a su amor. En la oscuridad, tu luz pensará. Eres nuestra esperanza. Las espinas de la tierra lo sabrán. La nación de Jesucristo brillará. Resplandece tu luz. Que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús. Eres nuestra fuerza. Somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza. Somos tu iglesia. Queremos ser. Tus manos y pies. Extendiendo tu bondad. Al huérfano. La que solo está. Nunca vas a abandonar. Las espinas de la tierra lo sabrán. La nación de Jesucristo brillará. Esplandece tu luz. Que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús. Eres nuestra fuerza. Somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza. Somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza. Somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza. Eres tu la piedra angular contra ti. Nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús. Jesús. Eres tu la piedra angular contra ti. Nada prevalecerá sobre ti. Nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús. Jesús. Eres tu la piedra angular contra ti. Nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús. Jesús. Eres tu la piedra angular contra ti. Nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús. Jesús. Esplandece tu luz. Bienvenidos sean todos a Castillo del Rey la Fe. Es un gusto saber... No, no, no. ¡Jajaja! ...que gusto es estar hoy. Para ese... No, no, no. Espérame, déjame... Reunión bimestral diseñada para las parejas donde se busca la convivencia de estas en la iglesia y donde se diseñan temas para ellos. Me gustaría estudiar una carrera profesional con... Se me lengua la traba y se me revuelven las letras. Gracias.